Dime, Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo mismo que hacemos todos los días, Pinky. Soportar a Elvira y tratar de conquistar el mundo. Son Pinky y Cerebro, la situación es nueva. No hay laboratorio, ni siquiera una cueva. Alguien tras su pista, los perdió de vista. Pobres de Pinky y Cerebro. Pro, 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 pro. Presos en una tienda, a la que llegó Elvira. Compró una tortuga y salió favorecida. Son Pinky y Cerebro, comparten su programa. Los tres juntos verás, de noche a la mañana. El mundo conquistar, sigue siendo el plan. Son Pinky, Elvira y Cerebro, pro, 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 pro. Esto me ofende. Soporto. ¡Ratoncitos! Steven Spielberg presenta a Pinky, Elvira y Cerebro. Hoy les ofrecemos el agujero negro. Bienvenidos al programa de Variedades de Elvira. Yo soy Elvira y soy muy bonita. Y mi primer invitada soy yo. En mi programa yo entrevisto como una reina o dama. Yo soy la estrella y la anfitriona de todas las más bellas. Mis invitados son peludos y otros no lo son. Pero todos están invitados para ser mis entrevistados. Y ahora el señor Tortuga va a bailar su más reciente coreografía. Esa es la canción más banal que he oído en toda mi vida. Elvira tiene mucho futuro en la farándula. Cerebro, háblate de farándula. Elvira me invitó a participar en su programa de Variedades. Promocionaré mi última película, Las Aventuras del Gran Pinky. ¡Narf! Un título interesante. Lástima que un par de tontos ya esté registrado. ¿Cómo conseguiste nectarina envasada, Norf? Me atrevería a decir que hemos sido capaces de envasar un agujero negro por primera vez en la historia. La verdad, Cerebro, es que parece un enorme pedazo de fruta envasada. Una sardina pensaría más que tú. Con gravedad artificial haré que la nectarina colapse dentro de sí misma, creando así un agujero negro en miniatura. ¡Observa! Primero, una supernova. Luego, una implosión que creará una densa fruta neutrón. Finalmente, la gravedad acabará con la masa y el resultado será un agujero negro envasado. Pinky, venderemos el agujero negro envasado como la última técnica ambiental de recolección de basura y tendremos una bonanza económica. ¡Ey, Gar! ¡Brillante, Cerebro!